¡Ah! Amigos, la huida de la inundación es el momento perfecto para perder unos minutos con la dieta del cielo de nadie rápido. Señora, padeció usted una gran bestia peluda. Le gustaría perder una tonelada. ¿Eres de huevo? No le hagas caso, vela. Estás de plata como un palito. ¿Con quién tengo el remedio perfecto para su vista, amigo ciego? ¡Ah! 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 ¡Ah!